Economía Gremios empresariales solicitan al gobierno defender los sectores sensitivos y fortalecer las capacidades comerciales en el Tratado de Libre Comercio con China. Los detalles a continuación. Panamá tiene más de 20 tratados de libre comercio con balanzas desfavorables. Cambiar esa tendencia con China es la aspiración del sector productivo. Porque ya con 21 tratados, la integración con Centroamérica y otras áreas, lo que ha provocado en el país en los últimos 10 años es una gran importación de productos ya terminados o bienes. Importamos el año pasado 11 mil millones de dólares en bienes y exportamos tan solo 660 millones. Empresarios que siguen de cerca las negociaciones apuntan que lo más importante es preservar los puestos de trabajo. Lo que estamos diciéndole nosotros a nuestros negociadores es que tenemos que preservar ante todo la mano de obra panameña. Los trabajos, ya hemos visto que hemos tenido un declive en el porcentaje de personas que están laborando y eso es algo que nos preocupa mucho. El próximo 20 de agosto se realizará en Beijing la segunda ronda de negociaciones. China es el tercer destino de las exportaciones panameñas. Jessica Tazón, EcoNews.